El ciclo de ruta Lo ideal es esforzarse, ¿cierto? Porque para eso es gracias, pues uno sale a montar en la ciclorruta y pues realmente no hace un esfuerzo. Se siente una satisfacción enorme llegar y coronar y hacerlo en el menor tiempo posible si uno quiere. Yo lo comparo con las subidas que hacen los ciclistas profesionales en el giro o en el tour y sería como una subida fuera de categoría. Yo creo que eso es como llegar a uno de esos saltos del Tour de Francia, de primera categoría. Uno siente una felicidad cuando da la última vuelta y dice, uy no, ya voy a llegar, qué felicidad, qué rico. En el 2014 y con tráfico colapsado, Rigoberto Urán revolucionó este mítico Alto de los Bogotanos al convocar sin esperarlo más de mil ciclistas para subir la montaña. Este, al que llamamos mítico lugar, es el Alto de Patios. Esta subida desde acá hasta el peaje, o sea, hasta donde se termina la subida, tiene 6 kilómetros y medio. Tiene rampas entre el 7 y el 9 por ciento. Las rampas más fuertes son del 10 y las que pasan del 10 son rampas fuera de serie. Esta subida es del 7 al 9. Normalmente un ciclista élite gasta 15, 16 minutos. Los ciclistas aficionados, como en el caso mío, utilizamos 25, entre 25 y 30. Otras personas las que suben no más que por hacer ejercicio, gastan más de 30. Pueden gastarse hasta una hora, no importa. Es importante saber dominar el manejo de los cambios de la bicicleta. Uno debe empezar a subir con pinones que den corto avance, que sean suaves para las piernas. Y si va subiendo y se siente más fuerte, puede empezar a hacer cambios que le den más avance a la bicicleta. Detener el cronómetro y dirigir la mirada a él para saber el tiempo implementado en la subida es lo primero que hacen los ciclistas que son capaces de superar la agotadora cima que Fabio Parra remontó en solo 14 minutos y 15 segundos. La subida se hace dura, aunque no esté muy empinada, se hace dura por el viento en contra. Cuando uno va subiendo, esa fuerza que ejerce el aire sobre nosotros, nos perjudica porque nos pesa más la bicicleta. Otra adversidad a la cual nosotros estamos muy acostumbrados es a los aguaceros que caen aquí permanente. Y son esas adversidades lo que hace más meritorio el lograr la cumbre. Después de un entrenamiento uno llega a la casa, súper, súper, súper. Porque subió bien, porque se sintió bien, porque se siente el hombre más fuerte del mundo, porque subió montañas. En lo alto de la montaña se vislumbra un cartel que nos invita a volver pronto. Y los ciclistas parecen hacerle mucho caso. No le quepa la menor duda que aquí siempre habrá personas montadas en su caballo de acero. Son ellos quienes le dan un toque especial a este lugar. Todos los que montamos en bicicleta sabemos y estamos plenamente convencidos que montar en bicicleta es la pasión más grande que existe. Es la pasión, es la única pasión capaz de aliviar todos los males de este mundo. Cuando uno monta en bicicleta se siente un hombre, un súper hombre. Nada le queda difícil. Todo es fácil para uno cuando uno monta en bicicleta.